La reforma a la ley electoral impulsada por el régimen de Daniel Ortega entró en vigencia este día al ser publicada en el diario oficial La Gaceta, un día después de ser aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante. Con los ajustes a la ley, el régimen consumó las restricciones a la oposición en las eventuales elecciones generales del 7 de noviembre. La Ley Renacer, que impulsan senadores y congresistas norteamericanos para presionar con sanciones al régimen, podría ser estrenada con penalidades al propio Daniel Ortega, tres de sus hijos que aún no están en la lista de sancionados por Estados Unidos y varios de los principales mandos del Ejército de Nicaragua. La activista por la democracia de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, Damaris Rostrán, aseguró que la organización presentó al congresista Alvio Cires y al senador Bob Menéndez una lista de operadores políticos y financieros de la dictadura, para que sean los primeros en ser sancionados. En ella se incluyen a Camila, Luciana y Moris Ortega Murillo, y al menos 100 colaboradores entre alcaldes, vicealcaldes, militantes del Frente Sandinista, diputados, policías y militares. Se espera que la ley sea aprobada entre mayo y junio. La subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Yoli Chong, declaró que la nueva ley electoral de la Asamblea Nacional defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional. Mediante un mensaje emitido en su cuenta en Twitter, la funcionaria estadounidense indicó que el Consejo Supremo Electoral está altamente parcializado y advierte que Nicaragua se encamina a elecciones viciadas, a menos que se implemente un proceso libre y transparente que respete la voluntad de la gente. El periodista Luis Caliano, conductor del programa Café con Voz, que actualmente se encuentra exiliado en Estados Unidos, aprovechó su participación en el Foro Defensa de la Democracia en las Américas para interpelar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y llamarlo a que empuje la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Caliano criticó al delegado de la OEA por tener doble rasero con Daniel Ortega, y le expresó su inconformidad por su poca beligerancia en la crisis sociopolítica de Nicaragua. El periodista solicitó que desde ya se declaren los comicios como fraudulentos. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que existe un incremento de personas contagiadas de COVID-19 en Nicaragua. El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, manifestó que hay una discrepancia entre los informes oficiales del Ministerio de Salud y otras fuentes de información. Sin embargo, la versión oficial refleja el aumento de casos en la última semana. Después de varias semanas asegurando que habían menos de 60 contagios en siete días, el MINSA aceptó que en esta ocasión los contagios se dispararon a 91 casos en una semana. El régimen de Daniel Ortega insiste en mantener bajo hermetismo el manejo de la pandemia, y a la fecha asume menos de 7.000 contagios y 183 fallecidos en un año. Por su parte, el Independiente Observatorio Ciudadano asegura que hay más de 14.000 casos sospechosos, mientras la cifra de fallecidos por neumonía o sospechas por COVID-19 supera las 3.000 personas.